Todo lo que juraste no se me olvida ningún momento Dios quiera que no sufras y que no sientas lo que yo sinto Hay un refrán que dice que en esta vida todo se paga Tenlo muy bien presente porque algún día has de pagarla Tus palabras se las llevó el viento como si fueran suspiros de amor En mi pecho escribí tu recuerdo con la sangre de mi corazón Fueron tus desengaños y puñaladas dentro de mi alma Con eso me pagaste todo el cariño que yo te daba Cuando te encuentres sola nunca recuerdes que nos quisimos Dile a quien te pregunte que solo fuimos buenos amigos Tus palabras se las llevó el viento como si fueran suspiros de amor En mi pecho escribí tu recuerdo con la sangre de mi corazón